¿Qué es el desarrollo web? Por qué motivo arrancó la comunidad local de Wordpress en Oviedo y va en camino de la primera WordCamp. El título de su charla es ¿Tanta gráfica para qué sirve? Google Analytics, lo que nadie te contó. Así que un fuerte aplauso. Muchas gracias. Vamos a ir muy rápido porque son muchas slides y quiero que lo veáis todo, ¿vale? Para que os sirva. Bueno, como ha dicho, soy Jonathan Weber, especialista en SEO, especialista en UX, UI, especialista en Wordpress y Frontend. Me podéis encontrar en JonathanWeber.es todavía no existe, así que me podéis encontrar en arroba JonathanWeber. Bueno, elegiste bien. Tienes una web de afiliación, tienes una tienda online, tienes un blog y no aprovechas Google Analytics. Entonces elegiste bien. Si aprovecháis Google Analytics podéis ir a la otra que igual os interesa más. ¿Vale? ¿Qué vas a aprender? Vamos a aprender a implementar Google Analytics en Wordpress. Vamos a conocer y entender Google Analytics, vamos a aplicar cambios en Wordpress, personalizar Google Analytics, aprovechar Google Analytics al máximo. Más conversión, ¿vale? Es lo que vamos a ver. Como es mucho, vamos a ir muy rápido. Entonces, ¿cómo integrar Google Analytics? Tenéis dos opciones. Con plugins, Google Analytics Dashboard, Google for Wordpress by Monstersite o con un plugin de funciones. No es ownhook, sino con un hook en el footer. ¿Vale? Muy importante. Para no bloquear la carga de la página, mandarlo al footer. En el footer funciona, por mucho que digan algunos blogs. Y ahí tenéis, como van a compartir la presentación, tenéis un hook. Es importante que sea este, que es el de Google Analytics universal. ¿Vale? Si no, luego otras cosas que vamos a ver de eventos y demás no os van a funcionar. Cinco tips importantes para Google Analytics. El primero, vais a Administrador Filtros y elimináis la IP de Google Analytics. Nosotros no paramos de entrar en nuestra página, no paramos de revisar nuestra página. Y si tenemos activa nuestra IP en Google Analytics, va a estar dandoos datos erróneos. Va a estar dandoos visitas que no son reales. ¿Vale? Para eso entráis en Administrador Filtros. Dentro de Administrador Filtros tenéis, ponéis el nombre del filtro, lo que queráis, la IP o la IP de trabajo, IP de oficina, IP de casa, lo que queráis. La excluir y la IP que tenéis. ¿Vale? Con eso ya no salen vuestras gráficas. Entonces, tanto desde que lo hagáis, para atrás se os quitarán todas esas visitas. No alteréis nunca los datos. ¿Vale? No os vale de nada que salgan vuestras visitas porque al final os estáis engañando a vosotros mismos. Segundo, crea alertas de cero visitas. Podemos crear alertas en Google Analytics. Ya no solo de cero visitas, sino me bajan 100 visitas en la web o me suben 100 visitas. Vamos, vamos a crear alertas. Cero visitas lo pongo porque quiere decir que has tocado la web, te has cargado el código de Analytics y no está contabilizando visitas. Es muy importante. Pues podéis ponerme de cero, podéis poner 10. Administrar, alertas personalizadas y ahí podéis crear todo el tipo de alertas que queráis. ¿Vale? Controla siempre las variaciones importantes. Lo que os decía, me cae 100 visitas, me sube 100 visitas o me cae 10.000 o depende del tráfico que tengáis. Tercera, conecta los servicios. Aparte de Google Analytics, podemos ver el tráfico que nos viene, por qué palabras clave nos vienen, si tenemos Google Ads, podemos ver el tráfico que nos viene por Google Ads identificándolo. ¿Cómo identificamos? Conectando esos productos de Google con el Google Analytics. Para eso, administrar todos los productos. Amplía los datos que te aporta Google Analytics siempre. Así vamos a tener más información. Cuatro, identifica tus cambios. Administra anotaciones. Aquí anota todo lo que suponga o pueda suponer una alteración de tráfico. Todo. He puesto en mi tienda online un cupón. He cambiado los titles. He cambiado el plugin de SEO. He cambiado cualquier cosa que pueda alterar visitas. Hacéis una anotación. De esa forma podéis ver si ha habido o no un cambio positivo o negativo. Y si hacéis cupones, por ejemplo, Black Friday, hago un cupón de un 20% informática. Perfecto. El año que viene veré Google Analytics, veré que hice un cupón del 20% y por eso tuve ese tráfico de más, porque lo publicité en Facebook, por ejemplo. Entonces, siempre hacer anotaciones. Identifica tus acciones. Campañas. Nosotros vemos que hemos hecho una promoción en Facebook, hemos hecho una promoción en Twitter, pero en Facebook he hecho un vale del 20%, he hecho un vale del 10% y he hecho unas publicaciones en grupos. Google Analytics solo te dice que viene de Facebook. Pero si al link le añadimos esto, ¿qué es? Lo amarillo es lo que es por defecto, lo blanco es lo que tenéis que poner como a vosotros os apetezca. Entonces ponemos tu dominio, barra, o la página web que es, la URL, barra utm-sort. Ahí pondríamos el de dónde viene, ¿vale? Pondríamos Facebook, Twitter, lo que queráis. El medio, ¿qué fue? Un clic, un descuento, una promoción, lo que queráis. Añadís. Campaña, lo mismo, el término y el content, ¿vale? Entonces, os dará esto. En las búsquedas os saldrá el resultado y os dirá, tenéis de Facebook CPC, de Facebook Banner, de Facebook.com Referent. Hemos pasado de tener 200 visitas de Facebook a tener todas las visitas de Facebook segmentadas por dónde vinieron los usuarios. Y eso nos vale para saber si la promo de 20% me está funcionando o no, la de 10 me funciona, o si es del grupo X el que más me funciona o del grupo Y, ¿vale? Muchas veces igual publicamos en 25 grupos para conseguir tráfico de redes y no es necesario porque solo te está funcionando un grupo. El resto dejamos de publicar y solo publicamos en uno, ¿vale? ¿Por qué entender Google Analytics? Voy un poco rápido. Si conseguimos llegar a preguntas, luego me preguntáis. Si no fuera, estoy disponible al 100%, ¿vale? ¿Por qué entender Google Analytics? ¿Alcanzas tu target cliente? Esas son preguntas que os tenéis que hacer. ¿No sabes cuál es tu target cliente? ¿Tu web es adecuada para tus clientes? Entonces, entiende Google Analytics y podrás crear la web perfecta. La web perfecta para tus usuarios, ¿vale? Nosotros ya tenemos usuarios, tenemos que crear la web perfecta para nuestros usuarios para conseguir más conversiones. ¿Alcanzas tu target cliente? Localización. ¿Dónde queremos vender? ¿Vale? Edad y género. ¿Intereses detectados? ¿A tu target cliente real le interesa tu objetivo de conversión? Creemos que lo que estamos haciendo está bien. Creemos que lo que vendo coincide con mis usuarios, pero ¿lo habéis mirado? ¿Realmente vosotros creéis que tenéis un target cliente y ese target cliente es el que tenéis en Google Analytics? Vale, pues reflexionar y adaptar tu web. Si vais a audiencia, visión general, veis de dónde viene el tráfico. ¿Vale? En esta web, por ejemplo, es una web de España, es afiliación, ¿vale? Afilia es afiliación en Amazon.es, por lo tanto, 84% de tráfico de España. Coincide. ¿Vale? Geolocaliza tu sitio. Geolocaliza tu contenido y trabaja palabras clave geolocalizadas. Geolocaliza tu sitio. Intenta posicionar en España si es para España, en Vigo si es para Vigo, Pontevedra si es para Pontevedra. Geolocaliza tu contenido. Muchas veces, grandes blogs o porque tenemos mucho trabajo, en afiliación, por ejemplo, contratamos redactores. Si el redactor no escribe en el idioma, lengua en la que queremos posicionar, estamos deslocalizando el contenido. Por lo tanto, tenemos que adaptarlo a donde queremos. Es decir, que la forma de hablar sea la del sitio. Y trabaja palabras clave geolocalizadas. Las palabras clave geolocalizadas serían, por ejemplo, tengo un artículo que se busca en Madrid, se busca en Barcelona. Pues vamos a meter algún contenido que haga referencia a Madrid, Barcelona y demás. Y así tendremos geolocalizado ese artículo. Audiencia, datos demográficos, bueno, perdona, edad y sexo. Lo encontráis en audiencia, datos demográficos, visión general. Aquí veis que en esta web es 25 a 35, 35 a 45, si no me equivoco. Tenéis que ver si realmente vuestro target está dentro de esa edad, si no, tenemos un problema. ¿Cómo identifica el contenido consumido por tu target? Si estamos fuera de nuestro target, tenemos que ver qué contenido está consumiendo ese tipo de target. Trabaja la psicología del color y la tipografía para adaptarte a ese target. Si estamos con niños, no vamos a usar rojos y negros, usaremos colores llamativos y demás, pues lo mismo. O si estamos con una joyería, no vamos a usar verdes, vamos a usar negros, color oro y la tipografía lo mismo. Incorpora imágenes y vídeos que enganchen a tu target. No vamos a poner vídeos de fiestas y lo que es un tema serio o así, ¿vale? Intereses detectados. Aparte en Google Analytics te dice los intereses aproximados que tiene tu audiencia. Si vas a audiencia e intereses, vista general, puedes ver si yo lo que tengo es una tienda y quiero que me compren, si lo que tengo en la primera posición es travel, pues vamos mal. Sin embargo, en esta, por ejemplo, hay shopping. Ayer veíamos en la meetup que Vanessa tenía de viajes. Pues si a ella le pones shopping en medio de travel, pues estamos también descompensados. Hay que ir a ese interés que tienen nuestros usuarios, nuestro target, ¿vale? Que tu objetivo de conversión sea afín a tu target, ¿vale? Y tu objetivo de conversión está dentro de los intereses de la audiencia. Eso hay que verlo. Si no es así, tenemos que hacer reestructuraciones para poder llegar a ello, ¿vale? No sabes cuál es tu target, cliente. O puedes tener dos casos. Aquí se englobaría, no sabes cuál es tu target, cliente. O, acabo de ver lo anterior, y no coincide nada. Ah, vale. Pensé que me decías que me acercase. Vale, o no te coincide nada, entonces puedes actuar igual que esto, ¿vale? Si no te coincide nada, igual tienes que pensar en que te puedes ir a ese usuario. No tienes que cambiar los usuarios que ya tienes, sino trabajar para ese usuario. Identifica tu objetivo de conversión. Crea eventos en Google Analytics en esos objetivos, ¿vale? Identificamos bien lo que queremos. Analiza a los visitantes para encontrar tu target. Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él, lo que os decía. Si nuestra página está recibiendo un target que no es el que creíamos que tenía que ser, vamos a trabajar para ese target y vamos a conseguir conversiones de ese target. Analiza y centra el foco. Muy importante, no os volváis locos. Entonces, un objetivo, hacer clic, identifica, identifica tu objetivo de conversión. Hacer clic en botón de afiliación, comprar un producto, páginas vistas, suscripción, algo concreto. ¿Vale? No os volváis locos a empezar a buscar datos de todo. Una cosa, un objetivo. Comprar, comprar. Vender, vender. Pero no nos vamos a volver locos, ¿vale? Un objetivo debe llevar a la conversión, siempre. Un objetivo de una tienda no es cuántas visitas me hacen, es comprar. ¿Vale? Crear eventos en Google Analytics. Aparte de ver Google Analytics, podemos crear eventos. Podemos decirle que nos dé información de los usuarios, cómo entran y cómo actúan en nuestra web. ¿Vale? Es muy fácil. Entramos en administrar, objetivos, personalizados. Hay uno que es el normal, lo mejor es personalizado, ¿vale? Porque el normal os hace una guía y os da mil vueltas. Entonces, vamos a personalizados directamente, le ponemos un nombre y tenemos cuatro opciones. La primera es destino. Destino que nos dice, cuando llegue a una web el usuario, me vas a dar un input de que ese usuario llegó a esa web. Por ejemplo, el gracias. Gracias por haber comprado. Ya sé que esa persona compró. ¿Vale? No puedo saber que ha dado el clic de comprar y he hecho el seguimiento. Pero sí, si le mandamos una página de gracias. De suscripción, lo mismo, le mandamos una página de gracias por suscribirte y ya lo tenemos captado. Más enrevesado, no hay ninguna página de gracias, nada por el estilo. Metemos una redirección en medio, una página de redirección. Por lo tanto, al pasar por esa página de redirección, ya sabemos que ese usuario hizo eso que nosotros queríamos. ¿Vale? También podemos ir más allá con Google Analytics. Es decirle, vale, el embudo. Vamos a detectar. Vas a decirme cuánta gente vio la home, luego pasó a la página de producto de este producto y luego se compró ese producto. Simplemente vas añadiendo ahí nombre y la página que es. Entonces, todo el usuario que haya hecho ese recorrido que tú quieres, te va a decir, lo ha hecho. Pero lo mismo, no os volváis locos. Si es imprescindible ese recorrido hacerlo, no pongáis una lista ahí de 35 recorridos, el que necesitéis, la conversión. Crear eventos de Google Analytics, bueno, por tus objetivos, de duración. Si es un blog, está cobrando por visualizaciones. Las visualizaciones también son por tiempo. Ahí sabes si tus usuarios pasan de tres minutos. Vamos, sí, de tres minutos, pues te marca un input de tres minutos. Y ahí puedes ver si tus usuarios o qué tipo de usuario está más tiempo de permanencia en tu web o, vamos, en esa página en concreto o menos. Para poder luego actuar, pues a lo mejor el contenido, tú estás haciendo contenidos de 10.000 palabras y la gente está 10 segundos en la web. No te interesan los contenidos de 10.000 palabras porque no te los está leyendo el usuario. Páginas vistas. Lo mismo, si estamos, por ejemplo, con el blog de AdSense, te dice si un usuario está viendo una página o está viendo tres. Le puedes poner el input tú que quieras, tres páginas, cinco páginas y ahí puedes trabajar con, por ejemplo, los artículos relacionados. Si son buenos o no son buenos. Si son buenos, vas a seguir. Hace dos días yo entré en un blog que hablaba de proxies y me vi por lo menos siete páginas del blog. Porque lo tenían tan bien enlazado que al final iba de una a otra porque me hacía falta completar esa información y seguir leyendo. Bueno, entonces, ahí es donde veis realmente si estáis haciendo un buen trabajo o no. Evento. Este ya es el personalizado. ¿Vale? Le designáis. ¡Ey, tengo puntero! Le designáis la categoría, la acción. ¿Vale? La etiqueta y el valor. El valor sería si realmente tiene un valor. Es decir, si por clicar vais a ganar tres euros, le podéis poner tres euros y entonces vais a saber que eso os está generando X dinero. ¿Vale? Pero bueno, el valor es lo de menos. Lo bueno sería categoría, acción y etiqueta. ¿Vale? Para hacer el del click sería esto, nada más lo que hay que añadir al link. ¿Vale? On click, here, send, event, eso es estándar. Y luego, botones, click, home, botón 1 y 0 de valor. ¿Vale? Eso sería lo que habré que añadir a un link para que ya os lo registrase a Analytics, nada más. Tenéis aquí un ejemplo completo, ¿vale? A del link, ¿vale? Online, tatatata, href, la dirección, ya veis que es de Amazon. Luego podéis entrar y comprar lo que queráis. Que os lo agradezco. Target blank, no follow y dónde comprar. Bueno, ahí está. Siempre que sea un link de, ya que estoy con esto, siempre que sea un link a afiliación o cualquier cosa, tiene que ser no follow, ¿vale? O podéis instalar este plugin. ¿Por qué no os doy la opción del plugin primero que la del código? Porque para instalar el plugin luego os va a pedir un ID. Por lo tanto, vas a tener que ir al botón, a lo que sea, y ponerle el ID. Que al final, ya que vas a ponerle el ID, te ahorras un plugin, le pones el código y son dos pascuas. Pero tenéis el plugin también si queréis, ¿vale? Si alguien no es muy de WordPress o de HTML y demás y no sabe lo que es un ID, cuando salgamos, me pregunta. Que no gaste ninguna tarjeta hoy. Y ahora ya no funciona, claro. Analiza a los visitantes para encontrar tu target. Análisis profundo, actuación de visitantes, extraer la segmentación de máxima conversión. Identifica a tu target cliente, ¿vale? Vamos a empezar un poco con el tema. Vale, cuando entráis en audiencia, ubicación, ya no vamos a audiencia general. Ahora ya nos vamos a meter en el meollo, ¿vale? Vamos a audiencia y creo que incluso vamos bien de tiempo, así que voy a poder explicaroslo bien. En audiencia, ubicación, vais a ver el desglose de las ciudades. Cuando veis no set, es que el usuario o no aceptó cookies o tiene bloqueo de cookies o es algo raro, ¿vale? Pero siempre vas a tener una parte que va a ser no set o no proib. Vale, te fijas en las visitas, pero lo importante va a ser irnos a las duraciones y sobre todo al evento que creamos, a la conversión. Y ahí vamos a detectar nichos que nos pueden interesar, que ahora mismo no estamos explotando. Por ejemplo, Valencia, me vienen 94 visitas, está 1,29, que está más que el primero y me está convirtiendo un 7%, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer con Valencia? Pues tenemos que fomentar en el blog, en los artículos, en la tienda, eso, que vengan visitas de Valencia. ¿Cómo? Geolocalizando Valencia, ¿vale? Audiencia, datos demográficos, edad, lo mismo. Nos fijamos y vemos que hay edades que tienen menos visitas, pero tienen más conversión. Vamos a trabajar por traernos esos tallets. Lo mismo en chico o chica, vamos, en hombre o mujer. El hombre convierte más que la mujer. Sin embargo, si os fijáis, el hombre está menos tiempo que la mujer, ¿vale? Normalmente, pues este es de moda, pues serán regalos o lo que sea, que llegan, compran, porque ya se ha dicho la mujer lo que quiere y vamos más rápido. Pues incluso en este caso, antes lo hablaba con una persona, en este caso los textos tienen que ir diferente orientado, ¿vale? Tienen que ir diferente orientado, tienen que ir orientado a la conversión del regalo, no a la conversión de la compra. ¿Vale? Nuevo visitor y retroom, pues depende del nicho que sea, tienes que tener más visitas o menos. Audiencia, intereses, categoría, afinidad, lo mismo que habíamos visto antes. Detecta tus KPIs, analiza tus usuarios, realiza modificaciones o reajustes en tu sitio. El objetivo, aumentar tu conversión, ¿vale? Siempre es aumentar la conversión, no tenemos otro objetivo que no sea ganar dinero. Siempre aumentar la conversión, la que tengamos. ¿Tu web es adecuada? Vale, eso también nos lo va a decir Google Analytics. ¿Cómo nos va a decir Google Analytics si mi web es adecuada o no? Fácil, analiza dónde y cómo te visitan. Optimiza tu sitio para tus visitas, hazte esa B para identificar patrones, una vez optimizas tu sitio, vuelve a medir. Siempre que optimizas algo, vuelve a medir. ¿Acabas? Vuelve a medir. ¿Acabas? Vuelve a medir. Y de esa forma vamos a ir centrando más y viendo diferentes problemáticas que pueda tener nuestra web. En audiencias, tecnología, navegador y sistema operativo, vamos a ver con qué navegador nos visitan. Si vemos algún navegador donde tenemos una discrepancia importante, es que tenemos un problema con nuestra web ahí. De hecho, tenemos también el móvil de stock o tablet para ver cómo nos están visitando, audiencias, dispositivos y en visión general. Si yo tengo, por ejemplo, en Apple el 52%, vamos, el 59% y en iPhone y en iPad el 52, 94%, pues a lo mejor tengo que trabajar un poco más imágenes, retina y demás para satisfacer a sus clientes. Pero, sin embargo, tenemos Huawei que nos está dando un 6 de conversión. Vamos a ver que realmente se vea en esos dispositivos también. Hay extensiones en Google, en Chrome, que las ponéis y podéis elegir el tipo de dispositivo y vais a ver el móvil en ese dispositivo. Aquí veis la resolución. Aquí vais a ver si tenéis un problema en algún tipo de resolución. Por ejemplo, en 414 por 7,36 no hay conversión. Hay muy poco tiempo de permanencia. Cuando todos están sobre el minuto o dos minutos, hay 45 segundos. Así que vamos a analizar eso. Optimiza tu sitio para tus visitantes. Tamaño y calidad de las imágenes, estructura de contenido, cabeceras animadas, tamaño de la letra, tipografía y colores. Entonces, en este caso, lo que es importante es que si te visitan de este móvil, no hagas una página para escritorio. No pongas un sidebar, no pongas un slider. Olvídate del escritorio. Si tienes un 70 o un 80% de móvil o un 60% de móvil, trabaja para el móvil, no trabajes para el escritorio. Que es lo que se nos olvida un poco. Es muy bonito, un slider con 5 imágenes súper impresionantes o un vídeo entrando en una tienda. Pero no es productivo porque el de móvil no lo ve. O no lo ve correctamente. Por lo tanto, no lo pongas porque estás penalizando al de móvil. O por lo menos ocultas al de móvil. Y otras opciones que hay es hacer test a B. Situación y aspecto de CTAs, disposición de contenido, aspectos estéticos. Existen plugins para realizarlo, que sería, casi todos son de pago, por eso no pongo ningún nombre. Y luego Google Analytics también te permite hacer ese test a B con tu página. Más métodos de análisis, grabación de sesión, mapas de calor, encuestas de usuario. Existen plugins para realizar estos análisis, así que podéis hacerlo fácilmente, no es complicado. Y hay un señor que dice, debo estar dispuesto a renunciar a lo que soy con el fin de convertirme en lo que seré. Ahí es donde os digo que si estáis yendo a un target que no es el que os está visitando, pararos, pensar y decidir si realmente podéis seguir a ese target que buscáis o os interesa más el target que tenéis. ¿Vale? Muchas gracias por asistir. Gracias. Esto es Asturias y os quiero invitar a la... ¡Uy, mierda! Justo la más importante de toda la presentación. A la World Cup Oviedo 2019. Estáis todos invitados. Será sobre noviembre más o menos del año que viene, así que espero que estéis. ¿Vale? ¿Un tiempo? ¿Hay preguntas? ¿Hay tiempo? ¿Sí? Sí. Joder, soy como un... Sí, un día la leí. Muchas gracias, Jonathan. Yo te quería preguntar, ¿cómo haces cuando sabes que vas a estar en diferentes localizaciones para lo que has comentado al principio de la IP? ¿Cómo haces? ¿Haces diferentes exclusiones? Claro, pero cada vez que cambias de sitio, buscas la IP y la tienes que poner, ¿no hay alguna manera de...? No. Vale. A no ser que te conectases a través de un proxy, por ejemplo, que tengas, o una VPN, imagínate, tú en tu oficina pones una VPN, te conectas a la VPN y siempre va a ser la IP de tu oficina. Tú te estás conectando a tu oficina, no te estás conectando a internet, pero... Creo que hay alguno de los plugins que has dicho, no lo sé porque no los conozco, pero creo que uno de los que has dicho te permite que si te conectas como administrador no te registre ese... Ah, pues te digo la verdad que los plugins lo único que he hecho ha sido buscar en ese reporte y ponerlos porque yo no uso plugins. Entonces, no sé cómo funcionan, sé que son para eso, pero no sé todas las opciones que tienen. Os recomiendo que no uséis plugins. Y menos para estas cosas que son chorradas, porque si buscáis en internet código de Google Analytics, os sale. Este código penaliza un poco la carga porque es el Universal. Hay un código que si alguien lo quiere luego me pregunta y se lo mando, que es a través de una CDN y ya no te penaliza nada la carga, pero no puedes hacer eventos. Si quieres hacer eventos, tiene que ser con el Universal, ¿vale? Hola, has mencionado marcar los enlaces a programas de afiliación como nofollow. ¿Habría algún otro tipo de enlace saliente que debiéramos marcar como nofollow? No, todo lo que sea comercial. Vale. Porque Google penaliza, entre comillas, es decir, no valora correctamente que tú hagas un follow a algo comercial. Si estuviéramos hablando desde nuestro blog, enlazando nuestro e-commerce, ¿se consideraría igual nofollow? Si estás en tu blog, no. No, pero si estás... Salimos de esto y hablamos de SEO, ¿vale? Porque lo de nofollow lo dije porque estaba ahí puesto, pero es SEO. No, no, pero que te lo voy a contestar. Si tu e-commerce y tu blog están dentro de la misma IP, no es conveniente tampoco que hagas muchos enlaces de... Es decir, ponlo nofollow. ¿Vale? No te va a aportar nada porque es tu misma web. ¿Es tu misma web? Vale, pues si es justo al producto y demás, no pongas 200 links al producto porque siendo dentro de la misma IP vas a hacer... Si es el mismo dominio, no hay problema. Si es diferente dominio, ponlo nofollow por eso. Porque así es el mismo IP te puede... O no te los tiene en cuenta o te puede dañar. Vale. ¿Más? Una pregunta más. No, pero para grabación. Un micro para que salgan en los vídeos. Que si no piensas que estoy loco. Claro, que se pueden consultar. Bueno, son dos, en realidad. Una, los datos esos demográficos de mujer, edad, sexo, intereses y tal, esos también, o sea, no son de la mayoría de los usuarios, es decir, la mayoría de los datos no tienen, son de esos de not provided, ¿no? No, 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 no. O sea, ¿eso cómo es? Tienes que estar logueado, si estás con tu cuenta de Google, Google sabe cuántos años tienes y todo eso, pero si no... No, y por las cookies que te deja, porque tú luego vas a las cookies de Facebook, tú estás en Facebook, al final se terminan enlazando todo y se está. Ah, lo deduce de todo de ahí. Pensé que era... Comparten demasiados datos. Pensé que si tenías un 30% de not provided, que digamos los datos demográficos solo eran del 70% restante. O sea, son fiables, digamos. Bueno, sí, bueno, en principio sí. Y otra cosa técnica. Si tú usas el móvil de tu marido o de tu pareja o lo que sea, pues es hombre, pues te va a decir que eres hombre, porque es el móvil de esa persona. Pero... Esto no es tan fiable, digo yo. Sí, hombre, pero tienes que... Claro, no, me refiero a que... No, no le preguntan a la persona, eres chico o chica cuando entras en la página, pero en teoría por la cookie sí, sí es fiable. Por la cookie de la navegación, ¿no? Claro. Yo pensaba que era lo mismo de los... Cuando lo dejaban providers de... No, no providers es que tú lo tienes bloqueado y no... O DASA no quieres cookies o lo tienes bloqueado y no puede... Tienen las cookies bloqueadas para que no se puedan transmitir. Entonces no saben quién eres. No saben qué IP eres y según tu IP saben toda la información. Claro, claro. Bueno, luego no sé. Mejor que sigáis la conversación luego afuera. Nada, agradecer con un aplauso de nuevo a Jonathan. Gracias a vosotros. Gracias.